Hola, buenas, soy Echeverry Navarte y recordaros que el 29 de julio tenemos el super evento del verano en la sala Tide Stingel, donde tendremos 3 zonas con los mejores disc jockeys en la sala principal estaré compartiendo la vida con Roger Sánchez y recordaros, contar la entrada anticipada y os espero a todos Echeverry Navarte